Magday FPS Cha 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 ha Wow機會 Madre No No estoy hablando solo otra vez Perdón Es que estoy haciendo Bueno, intentando hacer dormir A un amigo Ok Sí, ya se va a relajar Sí Dice mi mamá Que relax, relax Ok Sí, ya le dije Ah, que comentes y te suscribas También, que pongas me gusta Allá, listo Chao, chao Bueno, te estaba Contando un cuento Así, perdón Aquí tengo Pues Un librito Ya viejo, viejo Pero veamos Que dice el cuento Había Una vez Una persona Que no se podía Relajar Y estaba Estresada Fin Que buena historia Ya conozco Muchas historias No sé A ver Pero Estábamos Sí Disco Disco Es el disco 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 Muy bien, ¿en qué estábamos? Me limpio tu carita, ok, ok Porque esta carita, esta carita La carita La carita, la carita Te limpio, 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 te cubre la cara A ver, de un lado al otro Muy bien, de un lado al otro Muy bien De un lado y al otro Y al otro Y al otro Entonces me estaba diciendo sus datos, ¿no es cierto? A ver Ok Si Allá Ahí vive siempre Siempre pasa así Acostado Allá Muy bien Muy bien Hace mucho que no descansa No usted, su hijo Si Ay estos jóvenes de ahora A ver A ver Ok Ok Déjeme Este De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Muy bien Aquí está su retrato Unas setas 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 De sueño Ok Entonces Era Una pizza de tomate Té Con pepperoni Y Bastante 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 Queso Ok Déjeme ver Cuanto le sale Listo Y ahora le traigo su vaso de agua Que se te déjúe Ya no hay nada Permítame, le hago unos rayones en su cara Como en mi época colegial Ok Cuando mis compañeros me rayaban Había todo tipo de compañeros Y ellos te rayaban A veces el brazo O el cuello Hasta la cara Madre mía Esas épocas Te trazo Te trazo La cara Te trazo La cara Te la trazo Ok 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 Un trazo Por aquí Por aquí Por acá Ahora te la pinto A ver Con mi mano izquierda Vamos a ver Que tan bueno soy Choco 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 Dime, ¿para qué vivir estresado, apurado, preocupado? ¿Acaso hay alguien que nos dice, hey, bebé lo pido, oye? No, no lo hay, tú eres responsable de hacer que esa vida sea hermosa, ¿sí? Yo sé que lo puedes hacer, te lo mereces, tú, te lo mereces, ok Entonces, déjame te pongo un carbóncito para el ángel A ver ahí Tee, 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 Tee... Es un sombrero No sé qué parece No se me ocurre nada Tal vez un personaje Una cabeza 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 Muy bien Aquí la tengo No me cree Si escucha el avión Porque está pasando Le digo El avión del sueño Si porque Pasan muchos Ya os contaré Porque Pero su caries Suena muy bien No es cierto Bueno Quiere verla Es un pito Si perdón Que esperaba Es un video De smr No hago magia Si te gane No hago magia No hago magia No hago magia Es una flecha ¡Gracias! Espero que no haya sonado como un mosquito Porque eso sí nos relaja Otro avión del sueño Y un gallo también ¿Te acuerdas de esto? Pues ahora suena diferente ¿Por qué? ¡Gracias! Mi pregunta es ¿Te gusta el crinkle? Bueno, estos sonidos Yo quedo mal con las pronunciaciones Hasta con mi propio español a veces Es un pollito crinkle Está en su dedo Míralo 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 Este pollito de aquí Este de aquí Me lo regaló Alguien muy muy especial Para mí Que está ahí en su dedo Pues sí parece un pollito En un nido, ¿no? Que se va volando Y se marchó La 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 Y se me marchó Copyright Así que no, por eso no canto, ¿no? Y no me sé la letra también Ok, le estaba entonces midiendo su rostro, tiene un hermoso rostro la verdad A ver déjeme ver, sí, a ver de aquí para acá Ok, ok, a ver, a ver, a ver, sí, a ver permítame, permítame Sí, eso, muy bien, ok, 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 a ver, más acá abajo, sí, están medidas de aquí, de aquí Necesito la de aquí también, a ver permítame, permítame, ajá, permítame la de aquí Es que está un poco difícil, ¿no? Su rostro es un poco peculiar, no he visto muchos de estos, madre mía Madre mía, perdóname, es que no he visto muchas personas en este tiempo de pandemia, ¿no? Me gusta, me gusta Debería estar orgulloso de su rostro, la verdad Ajá, a ver A ver Ajá Muy bien, a ver de este lado, así Así Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien A ver, a ver, sí Sí Qué bonito Ok, entonces le estaba haciendo un examen de la vista súper rápido, ¿no? A ver, por favor, me dice el que dice aquí, ok Eh, perdón por decir, decir Decir, decir Ay, ay, madre Palabras inmortales, Axel A.S.M. en el red de 2021 Ok, a ver Sí Ay, yo, yo Acá 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 A ver Acá 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 Que dice Que está al revés Ok A ver Dice 9, 9, 9, 9, H, 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 H Es que ya tenía un calor Tremendo, 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 tremendo Tremendo, la última historia, hay muy buenas historias aquí A ver, ahora sí le voy a contar una con un significado Ok, a ver Ok, ahora sí le voy a contar una con un significado Que esto, que esto, que esto posto y además, ¿no? ¿No? Porque es increíble Cu competent, Poke, Saº还, Turkey Sí, fue muy hermoso la verdad Es un librito ya un poco viejo, desgastado Pero bueno, no Por favor, por último, por último, por último Quiero que verifique esta luz si enciende o no Ok, mírenla, mírenla aquí Está apagada, apagada, a ver Encendió, ok, ok, ok Apagó, se apagó Se enciende, se apaga 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 Ojalá no se dañen Como mis luces Las que sé tener atrás Se me dañan No sé qué pasó Por favor Seque su lenguito, ¿ok? A ver Ok Eso, muy bien Ok, a ver Muy bien Con eso ya se duerme Pues esto es para limpiarle Sus lágrimas Sí Yo sé que este video estuvo raro Pero no era para llorar A ver Le seco sus lágrimas Le seco Le seco Sus lágrimas Le seco Le seco Le seco Muy bien A ver A ver Que soy malo secando lágrimas Me estoy decepcionando A mí mismo, ¿no? A ver Muy bien Muy bien Ya no importa Ya no importa Ya no importa Gracias por ver el video.